¿Cómo es que eras este sentimiento? La necesidad de que estés aquí Algo fue cambiando dentro de mí Y al abrir mis ojos pude ver tu luz Y mi corazón se aceleró y se iluminó El cielo Mírame, estoy enamorado de ti Solo tú me haces sentir así Escúchame, cuando digo que no hay nadie igual a ti ¿Cómo es que eras este sentimiento? La necesidad de que estés aquí Algo fue cambiando dentro de mí Y al abrir mis ojos pude ver tu luz Y mi corazón se aceleró y se iluminó El cielo El cielo Mírame, estoy enamorado de ti Solo tú me haces sentir así Escúchame, cuando digo que no hay nadie igual a ti Que pueda hacerla a ti Mi corazón Como no hay nadie igual a ti No hay nadie igual a ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Solo tú me haces sentir Te enamorado de ti Te enamorado de ti Te enamorado de ti Escúchame, cuando digo que no hay nadie igual a ti que pueda hacer latir mi corazón como lo haces tú, como tú. Expande.